Los Lugares Más Terroríficos de la Ciudad de México, Parte 2 El Palacio Lucumberri Ahora se conoce como el Archivo Nacional de la Nación, pero en su tiempo se abrió como una prisión moderna. Sin embargo, dentro de esas paredes, todos los reos eran víctimas de crueles torturas, como el Lapando, una celda donde se encerraban por semanas sin luz, con un mínimo de alimento y sin baño. Además de muertes, quedaban en ese lugar tanto sufrimiento, se quedó impregnado también el llamado Palacio Negro. La Moira En 1970, un niño llamado Marcos vivió cosas muy extrañas en esta casa, ubicada en la avenida José Vasconcelos, 125, Colonia Miguel de Chapultepec. Según platicaban, se fue de esa casa cuando vio a un niño colgado. Años más tarde, regresó a ver si solo se lo había imaginado, pero esta vez, no salió, pues lo encontraron colgado dentro de la habitación. Se dice que aún se practican sesiones espiritistas en dicho lugar. El Callejón del Aguacate Ubicado en Coyoacán, en la calle Francisco Sosa, existen varias historias en dicho callejón, como que vivía una familia que le gustaba jugar a la ouija, hasta que un día, la tabla les dijo que uno de ellos los traicionaría. Días después, uno de ellos los mató a todos. También se dice que en tiempos de la revolución lo usaban como escondites, hasta que alguien los delató y mataron a todos, junto con el delator. Otra historia cuenta que un militar mató a un niño en dicho callejón, entre otras leyendas que llenan de misterio a este callejón. La Casa de Don Juan Manuel Un hombre que hizo un pacto con el diablo para saber con quién lo engañaba a su mujer. El diablo le dijo que saliera y matara al primero que se encontrara a las once de la noche, hasta que la culpa lo hizo confesarse. Su penitencia fue rezar al pie de la horca, pero al tercer día lo encontraron colgado. Fue atormentado por los espíritus de los que mató. Dicen que aún se parece y pregunta la hora, pero al decírsela, les contesta. ¡Dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir! ¡Dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir! ¡Dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir! ¡Dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir! Gracias.